Nuestra tercera audiencia de los derechos culturales de las mujeres indígenas en Guatemala. Y esta audiencia se sugirió por AFEDES, fue solicitada por AFEDES de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepec. Voy a mejorar, yo mejoraré. Y los asistentes son el Estado de Guatemala y los solicitantes que solicitaron esta reunión. Y el objetivo es presentar información ante la Comisión sobre la situación de desprotección de los derechos de propiedad intelectual colectiva de las mujeres tejedoras mayas. Las cuales son las creadoras de los guipiles, gracias, gracias. Esa es la indumentaria ancestral maya en Guatemala, la cual es extremadamente bella. Y cada... Esta no es la correcta. La sociedad civil va a tener 15 minutos, el Estado 15 minutos, y la comisión para intervenir 15 minutos, y la sociedad civil y el Estado van a tener un tiempo corto para hacer sus intermisiones. Tengo un vuelo al cual debo... Perdón, tengo unas banderas para asistir y otras dos para guardar algo de tiempo. Vamos a invitar a la sociedad civil para que empiece. Gracias. Perdón, tengo muchas gracias. 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 Muy buenos días a todos. Yo vengo de Guatemala, soy la autoridad de todos los tejedores de Guatemala y las mujeres que tejen, yo soy la autoridad de ellos. Y vengo con aquella tristeza y vengo aquí porque quiero que se respeten nuestros pupiles, nuestros trajes que tenemos, que nos ha enseñado nuestro antepasado. Ahora hay mucho, hace mucho tiempo que llegaron la gente a robar nuestros terrenos, nuestros, allá en nuestra tierra y ahora nos deja, ahora nuestros pupiles, tienen máquina para que los pupiles, ahora es en un día sacan un montón y lo venden barato. Y nosotros tres meses hagamos con nuestros tejidos y eso nos sentimos muy tristes y no, 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 nosotros quisiera y pedimos que nos respeten. Muchas gracias. Tenga muy buenos días a todos, compañeros y compañeras. Yo soy guatemalteco, mi nombre es Regina y soy una mujer muy cacchiquel. Yo vengo a, vengo a, allá en Guatemala, soy autoridades de las mujeres tejedores. Y por qué soy, porque yo soy, porque yo soy una mujer tejedora. Lo que he venido, soy, he venido acá para venir, que soy autoridades. El motivo, nuestros tejidos que son ya muy a bajo precio, ya no tienen precio, ya no tienen, no tienen valor. Esto es lo que nosotros hemos venido. Y por eso que estamos acá en nuestros, y nosotros con este, pasamos nuestras, nuestras vidas, mantenemos a nuestras familias, sacamos adelante a nuestras familias en esa manera. El motivo que nosotros, pues, por eso estamos acá para venir a exigir que no queremos que nos roban nuestros diseños, porque ya no tiene precio, ya no tiene nada. Entonces, por eso nosotros estamos, queremos que nos valoran, queremos que nosotros podemos dejar herenciado a todos, nuestras familias, nuestros nietos, mis nietos, porque esos conocimientos nada nos puede quitar. Este es de lo nuestro, yo me siento muy feliz porque yo elaboro mi ropa que yo pongo y hago para vender, para pasar nuestra vida. Y por eso lo que estamos acá, nosotros nos sentimos muy orgullosos, porque nosotros mismos elaboramos nuestros tejidos y viene a otros por ahí, nos vienen a quitar nuestro diseño para preparar un montón lo que nosotros, lo que ellos no deberían hacer y 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 lo que de lo nuestros nos están quitando y por eso nosotros no estamos de acuerdo. Queremos que nos escuchen y muchas gracias. Muchas gracias. Y un mundo occidental que todo lo vende, que todo lo despoja, mantener la indumentaria y ese arte textil hasta este tiempo, pues ha sido un gran reto, una acción de resistencia y valentía, específicamente de las mujeres indígenas. Para muchos es atraso o pobreza el producir nuestra propia ropa, producir nuestros propios alimentos, pero para nosotros es el camino a la libre determinación de nuestros pueblos. En las escuelas se nos ha enseñado y todavía se enseña de que los indígenas estábamos desnudos, más bien nos dicen indios, estábamos desnudos y entonces vinieron los españoles y ellos nos vistieron y gracias a ellos es que tenemos ahora los trajes, lo cual es falso. Tenemos evidencias arqueológicas, históricas y antropológicas que dan cuenta que nuestras creaciones datan más de seis mil años. Para poder mantenerlos, utilizarlos y seguir con su reproducción, como decía, ha sido un proceso de resistencia que los pueblos hemos llevado en un país profundamente racista que se expresa en la situación de las mujeres indígenas en este momento. De las 22 de cada 100 personas que subsisten con menos de un dólar diario en Guatemala, la mayoría son mujeres indígenas que viven en carne propia, la crudeza de la pobreza. Una cifra del 65% de mujeres indígenas en las zonas rurales no saben leer ni escribir. Un promedio de 36 mujeres al mes mueren por dar a luz, por dar vida y esto es prevenible, pero siguen muriendo. Las mujeres nos hemos constituido en un movimiento nacional de tejedoras, estamos reclamando el reconocimiento del derecho a la protección de la propiedad intelectual colectiva. No estamos reclamando una autoría individual porque nos consideramos parte de una colectividad y sabemos que nuestros tejidos y el huipil y toda la indumentaria que portamos sobre nuestros cuerpos, pertenece a una colectividad y esa autoría es la que hay que proteger. Porque están vulnerables al despojo, mercantilización y uso indebido, violando reglas comunitarias y de valor espiritual. Hacen ensambles en bolsos, ropa para mascota, trajes de baños, que violan reglas comunitarias y de valor espiritual y no le piden permiso a los pueblos, como si fueran de dominio público, como si no pertenecieran a nadie. Los pueblos indígenas somos los dueños, es nuestro patrimonio ese arte textil y nada más los pueblos. Nos llaman marías a las mujeres indígenas que utilizamos la indumentaria, el cual es peyorativo como sinónimo de ignorante, atrasada, sucia, etc. Las empresas que lucran con nuestros tejidos han llegado al extremo de utilizar este nombre para remarcar que el tejido lo hicieron las marías. Cuando hemos denunciado ante el Ministerio Público, hemos sido objeto de burla y agresiones en las redes sociales. Y el Estado no hizo ni hace nada para garantizar y sancionar y promover el respeto hacia los pueblos. Siguen, sigue el problema de la industrialización, están patentando también nuestros tejidos, con ellos se apropian de toda la historia de todo un pueblo, con lo cual no estamos de acuerdo. No estamos en contra del mercado de los tejidos per se, estamos en contra de la competencia desleal y del irrespeto que hay hacia nuestros pueblos, porque las autoras y portadoras no estamos siendo reconocidas ni incentivadas justamente frente a terceros que se están apropiando de nuestras creaciones. Desde los mercados se regatea un tejido sin darle el valor, pero cuando llega a manos de empresas, de diseñadores nacionales o internacionales, se cotizan en elevados montos en dólares o euros. ¿Por qué hay una diferencia entre comprarle a una mujer indígena y a un diseñador? Garantizar el resguardo de nuestras creaciones para las siguientes generaciones permitirá y motivará su reproducción y utilización. Guatená mala tiene que ampliar su mirada y la conciencia que nuestras creaciones van más allá que simples accesorios o artesanías, como les llaman para nosotras, son obras de arte. Son símbolo de historia de resistencia que durante más de 500 años hemos mantenido. Lógicamente han evolucionado, han cambiado, se han transformado, pero contienen la esencia y es la esencia de los pueblos, es la sabiduría de hombres y mujeres que se traduce en lo que vemos hoy. Más que colores, más que símbolos, son la evidencia que los mayas seguimos vivos y vivas. Hablan de nuestra relación con el universo y nuestro profundo amor por la vida. Muchas gracias. Guatemala se muestra ante el mundo como un país pluricultural y de diversidad cultural. Uno de los eslogans que es la marca país del Instituto Guatemalteco de Turismo se hace llamar Guatemala, corazón del mundo maya. Mientras tanto, en nuestro país, las mujeres indígenas principalmente, estamos siendo fuertemente discriminadas. Desde que crecemos tenemos noción del racismo, porque así es como se nos ha tratado. Y las mujeres principalmente, porque somos históricamente quienes hemos mantenido nuestra indumentaria, pero sobre todo su creación y otros elementos culturales fundamentales para que existamos hoy en día. De esta manera, no sólo es el racismo el que afecta a nuestras vidas, sino que además estamos sujetas también a múltiples formas de discriminación por el patriarcado y el clasismo. Eso significa que si una nace mujer indígena y pobre, es parte del estatus más bajo del país. Por esto es que estamos denunciando lo que está sucediendo, porque estamos observando una folclorización. Eso significa que le quitan la historia, la complejidad, le quitan el conocimiento y todo lo que posee, no sólo nuestra indumentaria, sino nuestra vida como pueblos indígenas. Nuestra indumentaria no es una cosa que se puede exhibir y que se pueda ir mostrando como algo exótico. Significa resistencia, porque portar nuestra indumentaria, porque mantener nuestra cultura significa un acto político de resistencia, que se enfrenta al racismo y a la discriminación, en el que por portar nuestra indumentaria, se nos cierran oportunidades, no nos dan trabajo y nos tratan mal. Es por esto que observamos con mucha indignación, cómo se disfraza a las mujeres blancas o a las mujeres que no son indígenas y se les disfraza de nosotras, de indígenas. Se les pone nuestra ropa, pero a nosotras se nos rechaza en la cotidianidad porque lo vestimos. Eso significa que la ropa parece ser que es mucho mejor vista en personas que no son indígenas y no nosotras y nosotros quienes los hemos mantenido y los creamos. La ropa por sí mismo no va a significar nada. Es nuestra cultura, nuestra cosmovisión y nuestra manera de entender la vida, lo que estamos reflejando con estos lienzos, que han sido una forma de mantener nuestra historia que no fue acabada durante la colonización y la invasión de nuestros territorios. La folclorización tiene fuertes efectos en nuestra vida porque cuando uno crece creyendo que es incivilizado, que es atrasado y que esto es una imposición, que nuestra ropa es una imposición española, como quien dice, estamos aceptando el sometimiento, se hace que miles de jóvenes cada día ya no quieran vestir su indumentaria, ya no quieran practicar su cosmovisión, pero sobre todo ya no quieran seguir viviendo su cultura. Sabemos que el Instituto Guatemalteco de Turismo está generando millones de quetzales alrededor de nuestra cultura y el Estado está solapando a las empresas porque no se está haciendo nada al respecto de lo que está sucediendo. Según la economista Sonia Escobedo, a partir de los mismos datos del INGUAT, ella dice que en el 2017 se obtuvo solo en ingresos tributarios 124.292.047 quetzales que corresponden al 52.08% del total de sus ingresos. Por esto es que estamos acá, porque esta es una herencia milenaria, porque la folclorización es una manera de deshacer nuestras vidas, porque el racismo está socavando nuestra integridad y porque tenemos derecho a la cultura, tenemos el derecho a nuestra identidad y queremos mantenerla. Y es por esto que estamos buscando que esto se pueda transmitir de generación en generación y que si se sigue viendo a las mujeres de esta manera, en realidad esto va a socavar y hemos visto cómo en los hombres la indumentaria hasta hoy ya no se viste. Por esto, si se nos niega, si se nos sigue niegando la posibilidad de poder decidir sobre nuestra ropa y sobre todo sobre nuestra imagen, se va a seguir mostrando un país que en realidad no es. Solo para concluir, ya que tenemos pocos minutos, hay dos preguntas importantes. Ok, gracias. Hay dos preguntas importantes. ¿A quién corresponde el patrimonio de los pueblos indígenas? Porque en Guatemala se consigue que es patrimonio cultural de la nación. De hecho, actualmente se están haciendo reglamentos para el control y el manejo y cobro de las imágenes, apropiándose del Estado, de las imágenes que salen desde los tejidos y los textiles de las mujeres indígenas en Guatemala. ¿Quién se beneficia de la cultura de los pueblos indígenas en Guatemala? Se muestra y se promociona el Estado de Guatemala con un rostro maya, pero los mayas son los que menos se benefician sobre esto. No existen entonces políticas públicas que vayan a retribuir esta cultura que se mantiene viva entre los pueblos indígenas. El Estado de Guatemala no entiende que existen controles de convencionalidad y que debe de adaptar su legislación interna al tenor de los estándares internacionales. Por eso es que pedimos que se emita un informe especial e integral entre la Relatoría de las Mujeres, de la Relatoría de Pueblos Indígenas y la Relatoría de Derechos Humanos, Culturales y Sociales sobre la situación de las mujeres indígenas en Guatemala, especialmente las tejedoras, sobre todo por la desprotección y exclusión sistemática por parte del Estado, por la falta de políticas públicas que incentiven y promueven la actividad de las tejedoras indígenas. Que se exija al Estado de Guatemala que emita una ley específica y especial sobre la protección al patrimonio tangible e intangible que abarque el conocimiento histórico y ancestral de las comunidades indígenas. Pero nos preocupa que aun cuando existe una exhortativa de la Corte de Constitucionalidad para que se emita esta ley, quiere otra vez engavetada como hay muchas legislaciones a favor de pueblos indígenas que no han sido conocidas. Muchas gracias. Gracias. Soy Presidente de la Comisión Presidencial, Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos. Excelentísimos comisionados, me congratulo por la reciente elección de la Junta Directiva de la tan ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mis mejores deseos para todos ustedes. señores representantes y señoras representantes y solicitantes de esta audiencia temática y público que nos acompaña, tengan todos muy buenos días. Para mí es un gran honor dirigirme a los ilustres comisionados y a las distinguidas mujeres guatemaltecas que con mucha hidalguía han solicitado esta audiencia temática y que con énfasis han presentado acá todas sus posiciones respecto de ese derecho ancestral que les corresponde y que el Estado reconoce permanentemente. Como Presidente de Coprede de esta Comisión Presidencial de Derechos Humanos que es la institución rectora del Organismo Ejecutivo encargada de la promoción y protección de los derechos de las personas que integran la sociedad guatemalteca acudo ante esta audiencia con mis colegas la señora Embajadora de Guatemala en Colombia el director ejecutivo de Coprede el señor representante del Ministerio Público y otros miembros de la Comisión. Coprede en cumplimiento de su mandato y los compromisos internacionales relativos a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también del Sistema Universal se congratula de esta convocatoria realizada por la ilustre Comisión y el interés de los peticionarios y sus asesores para que los delegados del Estado estemos presentes hoy en el abordaje de este tema que es tan sensible en cuanto a la protección requerida por el Grupo de Mujeres de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sololá y de Zacatepeques y el Movimiento de Tejedoras Indígenas de Guatemala quienes representan un valiente ejemplo de mujeres en cumplimiento de la soberanía del Estado y su legislación interna quienes han recurrido a las instancias de justicia en la búsqueda de la protección de las autorías y diseños de sus tejidos los cuales por su significado y belleza son vulnerables a las fuerzas económicas de la globalización como lo han señalado ya mis compatriotas que han hablado el contexto de los pueblos indígenas y de las mujeres tejedoras indígenas es admirable la fuerza de la mujer guatemalteca y el valor manifestado en su comunicación al Estado de Guatemala y en la presente audiencia por el temor latente del uso comercial a sus creaciones auténticas y ancestrales su riqueza cultural que nos señala la necesidad inminente de rescatar el valor de la mujer al unir esfuerzos para que trascienda fronteras como un patrimonio cultural de la humanidad pero reconociendo la autoría de sus creaciones plasmadas en originales tejidos tradicionales en el marco de la legalidad para que no sean transformadas sus ideas originales y que no pierdan valor con cada alteración o uso indebido de su arte estamos como Estado orgullosos de nuestra identidad multicultural y diversa para el efecto el Estado propicia la apertura de mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de la obra de los artistas y artesanos promoviendo su producción adecuada, tecnificación y su desarrollo integral en el marco de la protección local e internacional la protección en la normativa de la República de Guatemala en Guatemala todos los seres humanos son libres y iguales en dignidad y derechos la constitución política de la República de Guatemala regula además en sus artículos 58, 59, 60 y 62 la protección por parte del Estado del patrimonio cultural de la Nación como una obligación primordial garantizando el fenómeno y divulgación de la cultura nacional la protección del arte el folclor las artesanías tradicionales la expresión artística nacional el arte popular y las artesanías e industrias autóctonas con el fin de preservar su autenticidad entre estos la de los tejidos originales el Estado de Guatemala reitera que desde su ley suprema ya reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores su idioma y sus costumbres debiendo emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento restauración preservación y recuperación lo cual coincide con lo resuelto por parte de la Corte de Constitucionalidad como aquí se señaló la cual en la acción de inconstitucionalidad promovida por parte de los representantes de los peticionarios exhorta al Congreso de la República para la emisión de una ley especial acorde con lo que estamos discutiendo en la presente audiencia es oportuno conversar sobre este importante tema el cual no es solamente una situación de naturaleza económica sino principalmente cultural para rescatar el misticismo simbología y valor de los tejidos de las mujeres indígenas guatemaltecas como ha quedado planteado en esta audiencia es un tema complejo que requiere el consenso de las instituciones del gobierno del Estado de Guatemala pero también de los representantes de cada una de las etnias en la legislación interna guatemalteca la Corte de Constitucionalidad ha emitido una resolución en cuanto a las leyes de derecho de autor y propiedad intelectual la ley de protección y desarrollo artesanal decreto 141 96 del Congreso de la República donde se menciona lo relativo a los tejidos y actividad artesanal que llevan a cabo las comunidades indígenas pero no protege específicamente los tejidos típicos acá la iniciativa de ley presentada al Congreso de la República de Guatemala por las organizaciones presentes persigue crear la figura legal del derecho de propiedad intelectual de los pueblos indígenas se reconoce en la misma a las mujeres tejedoras como sujetos de derecho en el país hay acuerdos gubernativos y ministeriales que reconocen los textiles como patrimonio cultural pero no regulan su comercialización la expresión patrimonio cultural ha cambiado en las últimas décadas debido en parte a los instrumentos elaborados por un organismo especializado tal es la organización de las Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura UNESCO refiere que el patrimonio cultural no se limita a monumentos sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas y transmitidas a las nuevas generaciones como lo constituye el trabajo ancestral realizado por las mujeres tejedoras de Guatemala y que lo han señalado nuestros compatriotas distinguidos aquí presentes cuyos diseños crean un universo de diversidad en sus textiles típicos con el consentimiento de los pueblos no se limitaría a la actividad comercial pero se tomaría en cuenta la autoría original de diseños que cuentan la vida de las generaciones de las etnias guatemaltecas el estado tiene una nueva dimensión en su riqueza cultural en cuanto a las formas de exclusión y discriminación denunciadas y de acuerdo al principio de igualdad constitucional contamos con el artículo 46 de la constitución política de la república de guatemala relacionado al bloque de constitucionalidad de conformidad con el cual aquellos tratados y convenciones que sean aceptados y ratificados por guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno con base en ese reconocimiento constitucional de la república de guatemala guatemala ha hecho un esfuerzo constante por mantener los derechos de los pueblos indígenas y por lo tanto se ha creado la comisión presidencial contra la discriminación y el racismo codisra la defensoría de la mujer indígena de mi creada a instancias de coprede ha instaurado los instrumentos legales nacionales para organizaciones dirigidas y administradas por mujeres que propone la sociedad civil en el ministerio público se ha creado la secretaría de pueblos indígenas como una política de inclusión reconocimiento de la diversidad cultural a efecto de que se persiga todo acto de discriminación específicamente ideológico racial sumando a ello cuenta con una unidad de persecución penal que es la unidad contra delitos de discriminación contemplados en el artículo 202 bis del código penal el estado con estas instancias está buscando romper el paradigma de la discriminación ambas instancias están integradas por personal indígena bilingüe que da oportunidad de atender al denunciante en su propio idioma el estado de guatemala código ISO GT ingresó en la UNESCO el 2 de enero de 1950 la propuesta es la instalación de una mesa de trabajo con los ministerios de gobierno y las instituciones públicas vinculadas al tema para iniciar las gestiones rutas de trabajo para que ese conocimiento ancestral con la participación de los grupos interesados indígenas que va de generación en generación sea protegido a través de la solicitud formalmente de que sea declarado como patrimonio intangible de la humanidad hacer frente a los múltiples desafíos que enfrentan y reconocer su importante papel en el mantenimiento de la diversidad cultural y de la biodiversidad del mundo la UNESCO sitúa las necesidades de los pueblos indígenas entre sus áreas de acción inmediata es para Guatemala prioritario salvaguardar la identidad de los trajes típicos ancestrales y la originalidad de sus diseños coincidimos totalmente con lo que han manifestado aquí las personas que representan este interés lograr con ello la transmisión del conocimiento intergeneracional pero con un objetivo de desarrollo a las mujeres tejedoras de futuro como autoras de una expresión de arte universal cada año el comité intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial se reúne para evaluar las candidaturas y decidir acerca de las inscripciones de las prácticas y expresiones culturales del patrimonio inmaterial propuestas por los estados parte en la convención del año 2003 para la protección de sus trajes regionales Guatemala debe tomar como base la convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial creada en el 2003 a partir de la implementación de la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003 debe de entenderse por patrimonio inmaterial todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos representaciones expresiones conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y a la creatividad humana esto es lo que da marco al reconocimiento colectivo a la propiedad intelectual de reconocimiento a los pueblos originarios luego de las gestiones internas que se hagan en el marco de la creación de un comité específico de trabajo coordinado por COPREDE para la protección de los tejidos ancestrales de las comunidades indígenas guatemaltecas dicho comité debe desarrollar lo ya previsto en la constitución política de la república de Guatemala y los requisitos para declarar como patrimonio cultural e inmaterial de Guatemala los diseños vestimentas o trajes regionales característicos de las comunidades de pueblos indígenas reconocidos en la constitución del estado las artesanías que en ellas se producen así como las lenguas habladas por dichas poblaciones se trata de la búsqueda de una declaratoria omnicomprensiva y universal que consagre una nueva dimensión de los derechos de los pueblos indígenas para que sean respetados en este contexto a nivel continental e internacional Guatemala quiere ser el punto de partida de una nueva visión dentro del marco del derecho internacional y del espacio que nos abre la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos instando a todos los miembros de la comunidad interamericana y de la sociedad global a que adopten esos criterios de protección de la propiedad inmaterial de tal manera que los beneficios que se deriven de la promoción y difusión de sus diseños y creaciones lleguen efectivamente a sus autores como los demandan los compatriotas aquí presentes para nuestro país es muy importante que se considere la necesidad de preservar las tradiciones y costumbres de los cuatro grupos culturales y etnias indígenas guatemaltecas a través de programas culturales y políticas públicas para apoyar la conservación de textiles y diseños aunque la unesco habla de salvaguardar lo importante es proteger efectivamente el patrimonio cultural inmaterial de sus pueblos la propuesta concreta de la comisión presidencial copre en el caso que analizamos en esta sala los tejidos y diseños originales de las mujeres tejedoras que integran los pueblos indígenas guatemaltecos son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad pero esto debe ser impulsado por la ruta que corresponde desde lo interno del país en el comité que se cree al efecto coordinado por coprede para realizar la gestión que corresponde ante la unesco proponemos entonces ilustres comisionados la creación de este comité de estado en el marco de las actividades de estas tres tres relatorías señaladas presidido por coprede para poder llevar adelante esta propuesta en el marco de la celebración del 70 aniversario de la declaración interamericana de derechos humanos y de la declaración universal muchas gracias presidente muchas gracias al estado de guatemala ahora quiero invitar a nuestra primera vicepresidenta para su intervención muy buenos días a todos y todas mi reconocimiento por la presencia de la sociedad civil en una mayoría de mujeres y a la representación del ilustre estado de guatemala también quiero hacer una alusión a la satisfacción que siente la comisión con la presencia de tantas personas en las audiencias que tenemos lo que nos llena de mucha complacencia y igualmente debo hacer un reconocimiento a la posición del estado de guatemalteco porque trae a la a esta audiencia trae a la mesa de de conversación una propuesta muy en concreto para para un trabajo en conjunto un trabajo que tiene que ser efectivamente con el la participación activa real y efectiva de todas las organizaciones de mujeres y de mujeres indígenas en particular yo tendría una pregunta además soy la relatora para para guatemala lo que me complace muchísimo también el proceso de del parlamentario de la propuesta de ley 52 47 que un mandato de la corte constitucional en primer lugar en que en que fase se encuentra y si el contenido de esa propuesta es respaldada por el movimiento de mujeres tejedoras y su nivel de participación en esta propuesta y si hay una posibilidad que luego de esta de esta audiencia aquellas cosas que quisiera efectivamente identificar el grupo de las peticionarias de esta de esta audiencia pudiéramos nosotros y también nos ofrecemos como como parte de la de la de la comisión a coadyuvar en este en este proceso y y poder contar con una normativa que legitime y que obligue a toda la institucionalidad del estado guatemalteco para garantizar efectividad en esta protección que yo debo reconocer realmente la producción no solo es artística es que lleva un mensaje de de vida de parte de de los pueblos indígenas y creo que es un patrimonio de toda América ¿no? el patrimonio para respaldarlo y conservarlo como la como propiedad de la cultura maya pero con con la proyección de lo que representa esta este patrimonio para el mundo pero sobre todo para nosotros los latinoamericanos ¿verdad? y también los caribeños puntualmente me interesaría ese aspecto muchas gracias señora presidenta ahora quiero invitar ahora quiero invitar al comisionado inmediato presidente pasado gracias presidenta yo no pensaba intervenir en horas del tiempo pero si me siento tentado hacer un comentario muy puntual yo creo que es una circunstancia muy especial lo que estamos escuchando acá porque nos pone digamos en relación y en conflicto por decir así la necesidad de preservar conocimientos creaciones y culturas ancestrales como derechos colectivos de los pueblos indígenas en un escenario donde podemos hablar de lo que es el reconocimiento de propiedad intelectual sobre marcas diseños producción industrial empresa mercado comercialización y eso que desde el lado propiamente llamémosle así de la modernidad empresarial se entiende con tanta nitidez y que en el derecho se entiende y se ha escrito tanto y se ha legislado tanto sobre propiedad intelectual y como digo marcas diseños y todo lo demás y hay que estar preparados no vaya a ser que estos diseños ya los inscriban como propios empresas privadas ya lo hicieron claro esto es así no entonces mirarlo desde una dimensión que respetando el carácter pluricultural de la sociedad guatemalteca y de nuestro continente busque reconocer reivindicar aquello que es parte de la identidad cultural pero además de la subsistencia material de estas mujeres y de estos pueblos o sea yo creo que es un reto no sólo de justicia sino es un reto jurídico singular de cómo armonizar esto y proteger estos derechos colectivos en una economía de mercado y en una sociedad que si respeta ese tipo de creaciones cuando se trata del mundo occidental o de la actividad empresarial ahora quiero invitar a la comisionada Antonia en este asunto es difícil hola 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 yo sé cómo decir algunas palabras en español yo sé gracias presidenta yo esta es mi primera sesión yo acabo de asumir ahora en enero como comisionada y entre las tareas asignadas tengo la Relatoría de Pueblos Indígenas así que primero saludarla saludar al Estado saludar a las solicitantes y además decirles que estoy bien impresionada con la presentación y sobre todo las imágenes que nos mostraron porque en realidad en lo personal algunas de ellas me agreden a mí sin ser miembro de un pueblo indígena y entiendo por lo tanto la frustración y me imagino que el enojo que ustedes tienen retomo un poco lo que dijo el comisionado Guiguren recién sobre los desafíos que hay en este tema efectivamente es un desafío bastante complejo pero creo que tampoco es tan complicado resolver creo que aquí cierto hay por un lado el reconocimiento de los pueblos indígenas y de su patrimonio cultural y ancestral por otro lado me parece fundamental y en eso la comisión me tomo un poco la palabra de pedirle al Estado hacer todos los esfuerzos posibles para acelerar el trámite de esta ley que reconoce el derecho de autoras de las líderes mayas en esta materia me parece que es un requisito fundamental para poder abrir cualquier otro debate en la materia de todos los temas que ellos nos han planteado me permito hablar a nombre de la comisión de solicitarles formalmente realizar todo el esfuerzo entiendo que es otro poder del Estado pero igual para que lo transmitan y lo otro creo que aquí hay un tema hablando de los desafíos futuros que yo creo que aquí es un momento también para explorar distintas herramientas que logren equilibrar el derecho a la identidad y el derecho a patrimonio cultural de los pueblos indígenas con estos desafíos cierto que es la comercialización y el mercado y quizás explorar alternativas no sé si estará regulado o no en Guatemala lo que se llaman las empresas conjuntas quizás explorar alternativas de establecer comercialización de los productos siendo ustedes por supuesto los dueños de sus creaciones pero quizás explorar distintas alternativas que permita salvaguardar su propiedad y por otro lado eventualmente comercializar siempre y cuando aquí hay un requisito fundamental y tiene que ver el consentimiento previo que ustedes tengan al respecto obviamente ahí me parece que ustedes son los llamados a decidir al respecto pero puede ser este un momento quizás para explorar distintas iniciativas al respecto eso muchas gracias ahora quiero invitar a la relatora especial de SACA muchas gracias presidenta buenos días a todos y a todas un saludo muy especial para las representantes de la sociedad civil para la delegación del estado resultando de verdad un tema de especial interés de esta nueva relatoría de la comisión que hace seis meses que empezó a desarrollar su mandato y que tiene los derechos culturales también entre los mismos junto con los económicos, sociales y ambientales y la presentación tanto de la sociedad civil como del estado da buena cuenta de la indivisibilidad de la temática que se pone sobre la mesa de la comisión para todos los derechos humanos y la oportunidad que también constituye para nuestra comisión de incluir en nuestra agenda con más fuerza los derechos culturales en una audiencia que se dirige a Guatemala pero que en realidad está dando cuenta de una situación que es regional y que hace a los derechos de los pueblos indígenas en todo nuestro continente por lo tanto bienvenida esta audiencia bienvenidos las solicitudes y recomendaciones que le hacen a la comisión ojalá realmente podamos llevar a cabo ese informe que nos solicitan y ojalá pudiera tener un alcance no solo guatemalteco sino regional entre las tres relatorías que se han mencionado bienvenida también este ofrecimiento del Estado que habla de una visión positiva de los reclamos que se han puesto sobre la mesa y como relatora por supuesto ponerme a disposición para trabajar en estos esfuerzos que espero que sean bien comunes y que pongan en el centro de las soluciones y propuestas del Estado no solo los intereses sino las voces y la participación de los pueblos originarios y en especial de este movimiento de mujeres a quien desde ya también quiero dar mi especial agradecimiento y reconocimiento como gran admiradora que soy no de sus artesanías sino de su arte creo que esta audiencia también nos da la oportunidad de empezar a reivindicar como verdadero arte inmaterial espiritual y por supuesto físico el que ustedes producen y llevan produciendo ancestralmente mi pregunta iría orientada en relación con la cuestión de las empresas privadas que pudieran estar patentando diseños de indumentaria maya y si esto es un tema de preocupación para el Estado y de qué manera se puede estar encauzando aprovecho también a poner sobre la mesa que esta relatoría está trabajando en un primer informe temático sobre la cuestión de las empresas y los derechos humanos que he escuchado de algunos esfuerzos que ya se estarían llevando a cabo desde Guatemala en la materia y quisiera aprovechar también esta oportunidad para tener información al respecto muchísimas gracias y muchas gracias si puedo hacer un par de comentarios yo recuerdo que tuvimos una reunión de trabajo y el asunto era básicamente este o el tema era este problema este asunto y el tema es la habilidad de las mujeres indígenas de Guatemala para patentar sus diseños y su trabajo y esto no se ha podido hacer he escuchado atentamente los enunciados relacionados con las disposiciones que protegen contra la discriminación y así sucesivamente donde su habilidad artística reconoce legalmente se reconoce legalmente luego también es parte de otras habilidades artísticas como decir las canciones si la canción de un artista es robada por supuesto tiene el derecho de tomar acciones en la corte por daño si lo mismo ocurre con otros trabajos artísticos el hecho de que ellos no lo tengan porque como relatora contra la discriminación es necesario resaltar que hay una posición discriminatoria ahí en mi equipo y esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos muy preocupados por eso por lo tanto es un asunto muy urgente que ellos puedan tener unas leyes específicas que específicamente tengan que ver con sus derechos y que respondan a sus derechos para colectivamente proteger sus propiedades intelectuales y si se si son robadas ellos tengan el medio para buscar un remedio y como yo dije como se dijeron son de 6.000 años de antigüedad esta propiedad intelectual que le pertenece a ellos por lo tanto como esto también tiene consecuencias adversas efectos adversos en sus vidas en sus vidas diarias en sus vidas reales por lo tanto su vida básicamente su expectativa de vida se está removiendo así que realmente le pedimos al estado que avance lo más pronto posible en estas disposiciones y estoy seguro porque las discusiones que tuvimos en Guatemala yo sé que ustedes tienen una intención de hacerlo pero el tema ahorita es la urgencia es lo urgente de este asunto si y como ustedes tienen todas estas disposiciones legales contra la discriminación dentro de su estado yo espero que ustedes estén avanzando hacia la ratificación de de la convención de la OEA contra todo tipo de discriminación y también discriminación racial porque las dos afectan a nuestras encantadoras damas acá porque ustedes realmente tienen un gran talento que se necesita proteger y lo que he escuchado del estado es que están de acuerdo también es simplemente el tiempo en el que ustedes están tomando para hacerlo lo que nos preocupa ahorita ahora voy a pedirle a la sociedad civil que hayan sus comentarios cinco minutos cada uno cinco minutos cinco minutos para ustedes cinco minutos para el estado muchas gracias en realidad agradecemos al estado de Guatemala que haya venido con una propuesta sobre la mesa sin embargo lo que nos preocupa es que otra vez regresemos a mesas que no al final no lleguemos a conclusiones y a materializar todos los planes que tenemos y tenemos serias experiencias sobre esto en Guatemala la corte de constitucionalidad y varias veces han llegado a esta comisión por ejemplo las radios comunitarias que necesitan también una ley específica y van muchos años y no se emite esa norma nos pasó también con las con la ley de dignificación de las comadronas que son las parteras ya se había aprobado por el estado por el congreso de la república pero cuando llega a la presidencia fue vetado por el presidente y dijo que eso no podía pasar porque no había presupuesto para dignificar a las tejedoras es decir para nosotros hay un actuar sistemático del estado de excluir todo lo relacionado a pueblos indígenas hay más de una decena de leyes relacionadas a pueblos indígenas y ninguna ha pasado si lo tomamos si tomamos en cuenta después del conflicto armado para acá ninguna ley para pueblos indígenas ha sido emitida y nos preocupa nuevamente que solo regresemos a mesas donde al final no vaya a pasar nada mientras tanto si hay posibilidad para que empresas puedan patentar no solo a nivel nacional sino a nivel internacional los tejidos y se estén apropiando de las creaciones de las mujeres indígenas también decimos bueno si hay algunas normas como el decreto 141 y 196 que mencionó el comisionado presidencial sin embargo esa norma misma es excluyente porque solo exonera por ejemplo y promueve la exoneración de impuestos para empresas pero no para pueblos indígenas y sobre el tema de las la apropiación de empresas actualmente como no existen registros a favor de pueblos indígenas que reconozcan esto entonces el estado toma eso como un impedimento para la protección y me llama la atención también cuando hablan del patrimonio de la humanidad ya han declarado como patrimonio algunos trajes ceremoniales sin embargo eso no ha impedido que sea mutilado por parte de empresas y convertido en prendas de zapatos cuando eso tiene un significado espiritual y un significado bastante importante para los pueblos indígenas entonces ojalá que esa ruta se pueda concretar pero nosotros creemos que debe ser más consistente el estado en ese sentido ciertamente ya tenemos la comisión presidencial contra el racismo pero pasó que cuando las mujeres tejedoras empezaron a reivindicar sus derechos en Guatemala hubo una ola de agresiones por las reglas sociales en contra de las mujeres insultándolas incluso porque están reivindicando un derecho es decir y la comisión presidencial contra el racismo no fue capaz de corresponder ni siquiera de poner las denuncias correspondientes ante el ministerio público para para sancionar y perseguir el odio con el cual se reaccionó contra las mujeres entonces nosotros vemos nosotros vemos que si es importante que si haya una una corresponsabilidad seria de parte del estado de Guatemala y que si entremos a ver una legislación especial para los pueblos indígenas creo que también hay que considerar que aún ahora cuando nuestros trajes son considerados patrimonio cultural de la nación esto incluso da la idea de que como no somos los auténticos dueños cualquiera puede hacer con ellos lo que quiera y como son de la nación le pertenecen a todos pero en realidad nos pertenecen a nosotros y a pesar de que son patrimonio nacional el estado en realidad no se ha encargado de quitar la idea de que esto es una imposición y eso necesita la institucionalidad necesita de la educación ahí están las pruebas materiales necesitamos que las nuevas generaciones se quiten de la cabeza de que esto es un símbolo de subdesarrollo y además de imposición y creemos que cuando hablamos de patrimonio de nuestros pueblos es en realidad la posibilidad de administrar lo que nos pertenece y de poder tomar decisiones sobre esto porque eso nos va a permitir también que se comprenda que no estamos de acuerdo que se transforme nuestra ropa en puras cosas que además de todo pues nos están poniendo en una situación bien complicada porque como nos están mostrando a nivel internacional pero nuestras propias tierras día a día en realidad no sólo es el racismo son las múltiples formas de discriminación que nos llevan por ser indígenas por ser pobres como lo dije en el principio entonces nos pertenece a los pueblos y creemos que hay muchas pruebas buscar en internet sobre nuestra indumentaria y se van a dar cuenta de la gran cantidad de cosas que se están haciendo y además con el simple hecho de llamarles traje típicos no son traje típicos es indumentaria porque lo típico es deshistorizar quitarle el valor y hacer algo como cualquier cosa simple es nuestra indumentaria amaya ahora quiere invitar al estado honorable estado muchas gracias excelencia efectivamente como pueden apreciar los honorables miembros de la comisión el estado de guatemala coincide plenamente con el planteamiento que ha venido a hacer este grupo de distinguidas guatemaltecas que nos honran fundamentalmente porque el estado de guatemala ha señalado ante ustedes que hay normativas que tienen carácter constitucional es una norma fundamental del país es cierto muchas de ellas no han sido desarrolladas convenientemente hasta la fecha pero imagínense ustedes la importancia que tiene para nosotros como representantes del estado esta riqueza de expresiones que hemos escuchado tanto de las personas interesadas en llevar adelante esta iniciativa como de ustedes miembros de la comisión porque esto enriquece precisamente nuestra posición para poder llevar ante el congreso de la república la idea ya de que esta ley pueda ser promovida cuanto antes es cierto que los elementos que se mueven en la asamblea legislativa son de tan variada naturaleza que no depende de nosotros que pueda ser aprobada de inmediato pero esto es ya una muestra del empoderamiento de la sociedad civil en este caso de las mujeres representantes de los grupos mayas para reclamación de un derecho que está reconocido por supuesto en la constitución pero que hay que hacerlo valer como ellos han venido acá de esa manera tan valiente y con hidalguía a plantear esa necesidad nosotros si estamos conscientes de que esto es el principio no estamos proponiendo una nueva mesa de diálogo creo que eso ya pasó a la historia nosotros estamos ahora en otra posición estamos proponiendo la creación de un comité de trabajo real que involucre esa propuesta que ustedes traen acá para que nosotros podamos incluso a partir de ese comité de trabajo poder lograr que la comisión interamericana de derechos humanos tome en cuenta esta iniciativa para lanzar también una propuesta a nivel continental que tenga alcance universal como lo decimos en nuestra presentación porque no es solamente un problema que pueda estar en Guatemala tantos países con tanta riqueza cultural en América Latina que padecen del mismo problema y que no se ha resuelto a nivel continental por eso antes de responder la pregunta concreta que nos hizo la señora presidenta sobre cómo está el avance de la legislación yo quería hacer estas palabras porque además estamos involucrados en el tema de empresa y derechos humanos y esto nos lleva en un plano más amplio en el plano universal de Naciones Unidas a tomar en cuenta estas explicaciones esta posición que se ha venido a expresar aquí esta mañana y en cuanto a eso les queremos decir Guatemala sí tiene por supuesto una legislación de empresa pública y privada que podría darnos un espacio para poder llevar adelante esto pero el problema es de más fondo el problema es de otra naturaleza nosotros tenemos que tener una legislación que abarque el reconocimiento de este derecho y que lo traslade a una realidad objetiva de todo el Estado eso es lo que estamos buscando por eso digo que es rica la discusión que hemos tenido la recepción de estas iniciativas para que ustedes tengan en cuenta que nosotros como Estado sí estamos preocupados por esta situación estamos viendo cada uno de los elementos que se nos han planteado y por supuesto ellas han de saber que la mayoría de las empresas no son las amaltecas inclusive son empresas extranjeras que han logrado patentar estos diseños o este arte lo han logrado patentar fuera de nuestro país tenemos entonces necesidad de convocar a algo mucho más grande para que la OMPI por ejemplo tome en cuenta de que esto debe ser retribuible así como nos devuelven los tesoros arqueológicos que nos devuelvan el derecho de estas patentes a nivel mundial solo voy a dar un minuto la palabra al señor delegado del ministerio público para que aclare lo de la señora presidenta sobre el estatus de la iniciativa de ley muy buenos días ilustrísimos comisionados señoras y señores gracias quiero comentarles que la iniciativa de ley fue presentada y recibida en la dirección legislativa del congreso de la república el 23 de febrero del año 2017 esta fue presentada al pleno el 7 de marzo del año 2017 y al día de hoy ya se emitió dictamen favorable de la comisión de pueblos indígenas del congreso de la república con fecha 19 de abril del 2017 en ese ese es el estado de la discusión de la ley en este momento muchas gracias gracias para cerrar me gustaría recordar al estado de guatemala y a la sociedad civil que si ustedes se encuentran en una posición donde no hay un remedio legal proveído por el estado que ustedes pueden traer una petición sin tener que agotar ningún remedio doméstico yo los incito y los urjo a que recuerdan eso para que los miembros del congreso sean conscientes de este derecho y que ellos sean conscientes del hecho de que ellos pueden venir directamente si no hay remedio proveído por el estado pero estoy segura de que ustedes lo van a dar van a dar ese remedio recuerden ustedes que el estado los hombres las mujeres son protegidos porque cada uno de ustedes pertenecen a un clan y esos que están afuera si ustedes copian sus ideas ustedes no van a saber cuál es el significado y qué significa eso para el clan esta es la misma posición que ellas encuentran ellos son principalmente mujeres y no caigamos en esa carga tradicional de que cuando se tiene que ver con los derechos y propiedades de las mujeres no se protegen como se protegen los hombres y estoy segura de que ustedes no van a abusar de eso vamos a continuar monitoreando la situación y les pedimos que por favor nos envían cualquier información adicional que ustedes tengan ahora como tenemos restricción de tiempo entonces ya hemos nos pueden enviar todo lo que ustedes quieran enviar por ahora ya no se puede decir mucho más por ahora estamos cerrando la audiencia ya llegamos a una finalización muchas gracias a todos por venir gracias al estado de Guatemala nuevamente por la visita que tuvieron de la comisión muchas gracias el año pasado de la comisión de la comisión Gracias.